La meditación es una práctica milenaria que nos permite encontrar la paz interior y la calma en un mundo lleno de distracciones y estrés. En este video te guiaremos a través de un proceso de meditación paso a paso para que puedas experimentar los beneficios de esta práctica en tu vida diaria. En un mundo lleno de distracciones y estrés, encontrar la paz interior puede ser una tarea imposible, pero la meditación nos permite conectar con nuestra mente y cuerpo y encontrar la calma y la serenidad que tanto necesitamos. Cierra los ojos y comienza a respirar profundamente. Siente como el aire entra de tu cuerpo y como tu pecho se expande. Se contrae, suelta cualquier tensión que puedas sentir en tu cuerpo y deja que tus pensamientos fluyan libremente. Ahora imagina un lugar que te haga sentir tranquilo y en paz. Puede ser un bosque, una playa o cualquier otro lugar que te haga sentir conectado con la naturaleza. Visualiza este lugar en tu mente y siente como la calma y la serenidad se apoderan de ti. La meditación no solo nos ayuda a encontrar la paz interior en momentos de tranquilidad, sino que también nos permite mantener la calma en situaciones estresantes de la vida diaria. Siente como la naturaleza te rodea y te protege. Siente la conexión que tiene con todo lo que te rodea y la tranquilidad que esto te brinda. Permite que esta conexión te lleve a un estado de paz y serenidad. Y antes de finalizar con el video quiero mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestro amigo MS Gatito. Muchas gracias por comentar amigo te mando un fuerte abrazo desde acá.